Concursaste por una batería acústica Participaste por otra más Ya hiciste hablar a la muda Ahora, conectate con la tecnología Entra en la matriz Hacé vibrar los pads Envíanos tu video a drummer.tv.argentina.gmail.com Tocando sobre cualquier tipo de batería Hasta 120 segundos de performance freestyle No te preocupes por la calidad de la imagen Queremos verte en acción En la temporada 2016 llega Concurso DB Drums Diez seleccionados Seis semifinalistas Tres finalistas Uno solo se llevará la nueva DB Drums DB6X El futuro llegó Y Drummer TV Argentina te está esperando